¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay �onsai! ¡Soy tu amor! por México sin alcohol de mi voz a mi otra siempre voy a vivir para tener el cuero de los ojos bonitos en la masa de las puertas de Libra en Comar en Comar para oye que bonita tu bien oye que bonita tu bien oye que bonita tu bien siempre que estás junto a mí yo soy J vuelvo a ver eso tome mía eso tome mía a ver vuelvo a ver o más dime yo te amaré no llorar son la misma La última persona que eres mi amor Yo soy tu amor Yo soy tu amor Tu subo y el cielo de mi alma muda El corriente de mi color es mi Tu existen un momento así que eres mi amor Yo soy tu amor Yo soy tu amor Eso Hey 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 Ya llegamos Ya llegamos